A bailar morena A agrupación Morenita, tesorito de mi amor Al año que viene volveré a velar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las matracas de este pobre corazón Linda morenita y dileo de mi amor Al año que viene volveré a velar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las matracas de este pobre corazón Linda morenita y dileo de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Baila caporal Uh, 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 uh Música Al año que viene volveré a velar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las matracas de este pobre corazón Linda morenita y dileo de mi amor Al año que viene volveré a velar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las matracas de este pobre corazón Linda morenita y dileo de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Ay, 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 amor Sabor, sabor, sabor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Y es incapaz de amar Esto es lo nuevo de lo nuevo Exclusivo para todo Chile y el mundo El éxito que rompió fronteras Fría, tienes el alma tan fría mi amor Ahora que te conozco bien Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Sé para ti, yo siempre fui un perdedor Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, hueta gris que en su dolor Que te gustó mi corazón amándote, amándote Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Y es incapaz de amar Tú, qué camisa algún día Porque esta vida vacía llenaste de vanidad Tú, qué camisa algún día Porque esta vida vacía llenaste de vanidad Ahora que te conozco bien Comprenderás Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Sé para ti Sé para ti, yo siempre fui un perdedor Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, hueta gris que en su dolor Que te gustó mi corazón amándote, amándote Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Y es incapaz de amar Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Y es incapaz de amar Tú, qué camisa algún día Porque esta vida vacía llenaste de vanidad Tú, qué camisa algún día Porque esta vida vacía llenaste de vanidad Esto es otro golazo musical De la fábrica de éxitos Para Chile y el mundo Mi amor, mi amor por ella Como son las cosas Fui en busca de ella Y te encontré a ti Como son las cosas Buscaba una aventura Me enamoré de ti La vida vacía En madura y fría Lo contrario a ti Su mirada tierna Su mirada tierna Su dulce sonrisa Se quedaron en mí Yo que buscaba a ella Y me enamoré de ti Qué loca es la vida Pero es mejor así Yo buscaba una ilusión Yo buscaba una aventura Y encontré en ti el amor De eso no me cabe duda De tu amiga no hables más Solo debo agradecerle Que por ella te encontré Para amarte y quererte Los únicos y exclusivos Agrupación La Mojecía Como son las cosas Fui en busca de ella Y te encontré a ti Como son las cosas Buscaba una aventura Me enamoré de ti La vi tan vacía En madura y fría Lo contrario a ti Su mirada tierna Su dulce sonrisa Se quedaron en mí Yo que buscaba a ella Y me enamoré de ti Qué loca es la vida Pero es mejor así Yo buscaba una ilusión Yo buscaba una aventura Y encontré en ti el amor De eso no me cabe duda De tu amiga no hables más Solo debo agradecerle Que por ella te encontré Para amarte y quererte Yo buscaba una ilusión Yo buscaba una ilusión Yo buscaba una aventura Y encontré en ti el amor De eso no me cabe duda De tu amiga no hables más Solo debo agradecerle Que por ella te encontré Para amarte y quererte ¡Avanzando! ¡Avanzando! Por el camino del éxito Esto es ¡Agrupación! ¡La profecía! Yo tengo el corazón mal herido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo a ti te has reconocido Tan infame y cruel Así tanto traición Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte Para siempre borrarte Solo he conseguido Aún más odiarte Aún más odiarte Yo te quería Porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que destroce Toda tu vida Como tú Con la niña Así como te quise Así como te amé Ahora te odio Ahora te odio Porquería Yo tengo el corazón mal herido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo a ti te has reconocido Tan infame y cruel Así tanto traición Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte Para siempre borrarte Solo he conseguido Aún más odiarte Yo te quería Porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que destroce Toda tu vida Como tú con la niña Yo te quería Porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que destroce Toda tu vida Como tú con la niña Música 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja! Y para ti mi amor, digan lo que digan, hablen lo que hablen Siempre seremos la auténtica potencia musical Originales, la profecía Ese corazón lo que hizo tuntún Ese corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú estás cerca pierdo la razón Y cuando caminas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Por ese amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Ese corazón lo que hizo tuntún Ese corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú estás cerca Cuando tú estás cerca pierdo la razón Y cuando caminas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Por ese amor He sentido amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Poco a poco yo Empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Solo tu amigo Solo tu amigo Y se siente la diferencia Ya estamos aquí Agrupación La Mojecía Lo que yo sufrí al separarnos Por más que te explique No vas a entender Fue un momento duro y amargo Algo inesperado Difícil y cruel Yo me preguntaba Yo me preguntaba a mí mismo ¿Por qué no entendía Qué cosa hice mal? Yo pensaba que me moría Pero sigo vivo Me pude parar Solo Me fui curando solo Pero qué ironía Que extrañas Que extrañas la vida Ahora me pides perdón Te hirieron Y tienes Las alas caídas Por eso me hablas de amor Y a mí ¿Qué me importa? Y a mí ¿Qué me importa? Si ya tu tiempo pasó Si ya tu tiempo pasó Venganza Venganza Aunque no lo niego Me gusta el sabor Puse tus virtudes y faltas En una balanza Y ganó Lo peor Solo Me fui curando Me fui curando solo Pero qué ironía Que extrañas la vida Ahora me pides perdón Te hirieron Y tienes Las alas caídas Por eso me hablas de amor Y a mí ¿Qué me importa? Y a mí ¿Qué me importa? Si ya tu tiempo pasó Y ahora que te veo No tiembla mi cuerpo No tiembla mi voz Pase de tus besos Pase del deseo Pase del dolor Pero qué ironía Que extrañas la vida Ahora me pides perdón Te hirieron Y tienes Las alas caídas Por eso me hablas de amor Y a mí ¿Qué me importa? Y a mí ¿Qué me importa? Si ya tu tiempo pasó Porque la cumbia Suma y sigue ¡Sigue! Agrupación La profecía Tanto que tú hablas de mí Y ahora yo hablaré de ti Voy a hacer repaso de todo Y todo malo que contigo pude vivir Tengo un poco de valor Y ven aquí En vez de estar hablando por allí Si vas a hablar Cuenta la verdad Que contigo no fui feliz Porque tú a mí Me hiciste la vida infeliz Y por eso ahora yo te pido Que te calles No hables de mí Cállate Deja de contar a tu manera Ya me estás colmando la paciencia Quiero que te calles por las buenas O te amarras la lengua Cállate Deja de contar a tu manera Ya me estás colmando la paciencia Quiero que te calles por las buenas O te amarras la lengua Y como es la vida Y tú decías Que me querías La profecía Tanto que tú hablas de mí Y ahora yo hablaré de ti Voy a hacer repaso de todo Y todo malo que contigo pude vivir Ten un poco de valor Y ven aquí En vez de estar hablando por allí Si vas a hablar Cuenta la verdad Que contigo no fui feliz Porque tú a mí Me hiciste la vida infeliz Y por eso ahora yo te pido Que te calles No hables de mí Cállate Deja de contar a tu manera Ya me estás colmando la paciencia Quiero que te calles por las buenas O te amarras la lengua Cállate Deja de contar a tu manera Ya me estás colmando la paciencia Quiero que te calles por las buenas O te amarras la lengua Cállate Déjate de contar a tu manera Ya me estás colmando la paciencia Quiero que te calles por las buenas O te amarras la lengua Cállate Deja de contar a tu manera Ya me estás colmando la paciencia Quiero que te calles por las buenas O te amarras la lengua O te amarras la lengua Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! Música 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 Y esto es Otro golazo musical Agrupación La profecía Todos me decían que eras tirana No les creía nada de nada Porque tus ojos y tus palabras Tenían ciego mi corazón Todos se reían con ironía Por él no como que por ti sentía Hasta que un día me convencía Que tu cariño era para dos Para mí, para él Para mí, para él Tirana Tirana Todos me decían que eras tirana Y no les creía nada de nada Porque tus ojos y tus ojos y tus palabras Porque tus ojos y tus palabras Tenían ciego mi corazón Que te quería en cuerpo y alma Tirana ¿Por qué buscaste el amor en otra cama? Te gusta ser el papel de una mujer infiel Tirana 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 Mataste mi corazón Mataste mi corazón con una espada Sabiendo que te quería en cuerpo y alma Tirana Tirana ¿Por qué buscaste el amor en otra cama? Tirana Te gusta ser el papel de una mujer infiel Tirana 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 Y se siente la diferencia, agrupación, la profecía Y para que nunca te equivoques, el poder de la cumbia con clase Para que me hace llorar, que no ves como te quiero Para que me hace sufrir, que no ves que más no puedo Y yo nunca, nunca había llorado, menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, menos por un amor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir No me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué me hace sufrir tanto mi amor? Si yo te amo, si yo te amo con toda mi alma Para que me hace llorar, que no ves como te quiero Para que me hace sufrir, que no ves que más no puedo Y yo nunca, nunca había llorado, menos de dolor Y nunca, 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 nunca había tomado, menos por un amor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir No me voy a emborrachar, al no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti No me voy a emborraché 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 Cumbia Nada Más Cumbia Marchita y deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la lleve a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido con toda mi alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador quien la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Te lo dije Lo recuerdas Amarte por siempre La profecía De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ella se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya Y con la sombra la distancia Y nuevamente volvemos para robarte el corazón El sentimiento hecho cumbia Originales La profecía Hoy recordé cuando llegaste Vi la ilusión Vi la ilusión el primer día Ver mirada en la mía Lágrimas de amor Y llenas de alegría Yo te prometo amarte siempre Ser que te enseñe y que te guía Voy a cuidar Voy a cuidarte para siempre Lo juro por Dios Tesoro de mi vida Si te voy a amar Con toda mi alma Si te voy a amar Toda la eternidad Así te voy a amar Con toda mi alma Así te voy a amar Papá te va a cuidar Música 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 Yo te prometo amarte Música 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 Si te voy a amar Con toda mi alma Si te voy a amar Toda la eternidad Si te voy a amar Con toda mi alma Si te voy a amar Papá te va a cuidar Si te voy a amar Con toda mi alma Si te voy a amar Toda la eternidad Si te voy a amar Con toda mi alma Si te voy a amar Papá te va a cuidar Ah, papá te va a cuidar Música 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 Gracias por ver el video